Bienvenidos a Miradas. Si estás siguiendo nuestro programa, ya sabes que estamos recorriendo el Salmo 119, que es, todo él, con sus 176 versículos, un canto a la Palabra de Dios. Como el Salmo está dividido en 22 estrofas de 8 versículos cada una, durante 5 días leemos la estrofa y vamos comentándola poco a poco. Hemos llegado a la séptima estrofa, que tiene como tema el rechazo que sufre el salmista, un joven que, en su sufrimiento, se refugia en la Palabra de Dios. Vamos, pues, a leer la estrofa antes de comentar los dos versículos que corresponden para hoy. Los versículos 49 al 56 del Salmo 119 dicen así. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Yahvé, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los iniquos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Yahvé, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Después de leer esta séptima estrofa, vamos a leer de nuevo los dos versículos que serán el tema de nuestra mirada de hoy, en los cuales el salmista revela que es rechazado con desprecio. Los versículos 51 y 52 del Salmo 119 dicen así. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Yahvé, de tus juicios antiguos y me consolé. Vamos a intentar repetir estos dos versículos coloquialmente. El salmista dice, los que creen saberlo todo se burlan sin cesar de mi confianza en tu palabra, pero yo sigo confiando y el recordar tus promesas me anima. Vamos a repasar. Comienza diciendo, los soberbios se burlaron mucho de mí. ¿Y de qué se burlan? Es evidente que se burlan de su confianza en lo que Dios dice en su palabra, que seguramente les parece anticuada y absurda, porque la reacción del salmista es, mas no me he apartado de tu ley. Pero seguidamente añade lo que pasa en su mente, pues dice, me acordé, oh Yahvé, de tus juicios antiguos y me consolé. O dicho de otra manera, cuando recordé de nuevo lo que dices en tu palabra, sus burlas dejaron de hacerme daño. Así que el salmista no duda ante el acoso, sino que se mantiene firme y meditando en la escritura, recupera fuerzas para resistir. Vamos a leer de nuevo los dos versículos que hemos leído hace un momento, que dicen así, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Yahvé, de tus juicios antiguos y me consolé. Nunca dejaremos de escuchar burlas por confiar en Dios y en su palabra. Esto no ha cambiado. Pero, igual que el salmista, necesitamos tener nuestra mente alimentada con la palabra de Dios para resistir sin perder la confianza, sin dudar. La palabra de Dios es la verdad. No hay otra. No lo olvidemos. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga. Dios te bendiga.